¡Suerte el aplauso para Miguel Eje León! Yo también te amo, Mortal. No vi quién me gritó, es que tengo el lento oscuro allá. ¡Ah, hola! ¡Ah, cómo estás! Ah, es que hay gente que a veces me sigue en Instagram, como mi amiga, y me dijo, te voy a gritar, te amo, cuando subas al escenario. Lo cumplió. Gracias, yo también te amo. ¿Cómo está Guadalajara? Porque están tan apagados. Yo recuerdo que vine hace dos años y estaban más prendidos. ¿Qué pasó? ¿Llegó el COVID o qué? ¿Sí? ¿Ves eso? ¿Nos puso mal? ¿Nos apagó? ¿Nos quitó energía? Pero qué chido que se hagan los eventos otra vez, ¿no? ¿Está chido o no? O sea, porque, la verdad, yo ya extrañaba los eventos. Y ahora ya voy a cada rato. ¿Ya no me dejan descansar? Pero me da mucho gusto estar con ustedes, Guadalajara. Me voy a quitar esto porque ya me dio calor. ¡Ah! Ya. La neta es pura faramaya. Así como que dicen a veces, ¡Ah, nos podemos tomar una foto! ¡Órale! Y saco la capita, para que se vea más pro. ¿Quién había estado acá en el 2019? ¿Quién ya me conocía? ¡Ah! ¡Bien poquitos! ¿O sea, todos son nuevos? ¡Ah, no manches! Bueno, pues entonces les voy a contar un poquito de quién soy, porque ya veo que tal vez no me conocen mucho. Les cuento rápido, porque ahora tengo menos tiempo. Con esto de los bloques, nada más me dieron media hora. Regularmente yo estoy aquí como dos horas hablando. Soy como chente, en paz descanse. Que hasta que dejaba de aplaudir el público, yo me bajaba. Y ahorita ya no se puede. Ya ni modo. Nos quitaron eso. Este, pues les cuento un poquito, porque hace dos años que vine, todavía no tenía unos personajes tan importantes como los que tengo ahora. Y de los que les voy a hablar más. Les cuento un poquito. Tengo 27 años haciendo doblaje, entonces ya es como toda la eternidad del mundo. O sea, empecé desde chiquito. He hecho muchas cosas. Tal vez las recuerden, tal vez no. Por ahí hay algunas imágenes. Tal vez producción en algún momento las ponga. Por recordar algunos, tal vez recuerden una película que se llamaba La Momia. La Momia regresa. Yo hice al hijo de Brendan Fraser, a un niñito güerito. No sé por qué me dieron el güerito, porque yo soy negro. Regularmente me dan personajes negros. ¿Sério? ¿No se burlen? ¿No se burlen? ¿Es en serio? Porque así como, negros o como, medio árabes o hindús, como Rush. Como Rush contra pala. Y dicen, ah, no más que te pareces un güerito. Te lo damos. Por ejemplo, no sé si ya vieron la película de Spider-Man, la que se acaba de estrenar. ¿Ya la fueron a ver? ¿No la han ido a ver? ¿Les hago spoilers? Ah, que creeran. La neta es que me los he aguantado. Me los he aguantado porque yo trabajo en esa película. Porque yo hice un personaje que se llama Flash Thompson. ¿Desde la primera película sí lo ubican? Que igual tiene mi cara. O sea, ven a alguien color chocolate y me lo dan. No sé qué pedo. Son indirectas. Espéreme. Como que cuando usas cubrebocas, siente uno que trae babero, ¿no? Para no mancharse. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, en Harry Potter, en Harry Potter, que estaba aquí el Víctor, le hubiera dicho acá como, la frase de mi personaje, que le decía como, Eres un sangre sucia en el mundo. ¿Estás asustado, Potter? Por si no lo identificaron, es Draco Malfoy. Un güerito. Que también, la neta, ven. O sea, antes yo creo que me veían medio güero. Me daban puros blanquitos. Porque eso lo hice hace un montón. Ese lo hice como en la película de... La Cámara de los Secretos. Luego, en Las Reliquias de la Muerte, parte 2, hice a Neville Longbottom, que decía algo así como, No importa que Harry esté muerto. Aún así te vamos a vencer, Lord Voldemort. Ah, que también está Lord Voldemort acá. Ahora está todo lo de Harry Potter aquí, ¿verdad? No más, se rifaron. Se rifa. Un aplauso para la Concomics, que siempre nos trae buenos invitados. La Netflix, la Netflix. Dices que sí, la Netflix. Bueno, vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto tiempo? Ustedes me dicen como que el tiempo, ¿no? No quiero este... Ah, está bien así. Si quieres, déjenme ahí. Que me vean más. Si quieres, así como que de repente ponen las imágenes. No importa. No las vamos a ocupar el día de hoy. Esa es para otra tarea. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, no sé si haya fans de Big Time Rush. Yo hacía ahí a un personaje que se llama Carlos. que dice algo así como ¡Ay, me encantan los toboganes! La verdad es que yo quiero uno en mi cuarto. Y no sé, no sé en dónde dejé mi casco. Estoy muy perdido. ¡Ay, ay, ay! Gracias. Mis amigas son las únicas que se emocionan. Las quiero, amigas. ¿Ustedes dos? Sí, 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 ustedes. Ustedes dos. Hola. No, ustedes dos no. Las de atrás. Si ustedes empezaron a gritar ahorita. Como si les fuera a regalar algo. No manchen. Tal vez puede ser que les regale algo. Si gritan fuerte. No sé. Es un incentivo para todos los demás. Porque están muy dormidos. Bueno, les sigo contando de mis personajes. Hasta los que conocieron en el 2019. Que, por ejemplo... Ah, no. Este, güey. ¿Cómo se llama? Logan. En Soy 101 también. También lo hice yo. Que les decía así como... Pues no sé si los voy a ayudar a salvar su tonta barra de sushi. El dinero de mi papá sirve para mejores cosas. Gracias. Gracias. Gracias a los que sí gritan. A los que no están dormidos. Ah, entonces a todos. Gracias. Gracias, Guadalajara. Ya pasamos a personajes más importantes. Lo prometo. Como... ¿Qué otra cosa? Ah, bueno. Digimon también hice a Tai. Pero la verdad es que no me gusta mucho. Porque me lo quitaron. Me lo quitaron. Nada más hice como 10 capítulos de Tai. Y de Gomamón. Entonces no estuvo tan chido. Porque yo dije... En algún momento de mi vida voy a ser famoso. Tal vez llego a ser famoso un día. Tal vez pueda decir... Hola, soy Goku. Son 100 pesos. ¿Qué puedes hacer? ¿Ya lo puedo hacer? ¿Ya? ¿Puedo decir... Hola, soy Goku. Son 100 pesos. ¿Y me pagan? ¿Qué quieres hacer? En el momento te pagan todo. Exacto. Tal vez si les digo... Hola, soy Eren Jager. Son 100 pesos. No es cierto. Son gratis. Si quieren un autógrafo. Al ratito vamos a tener media hora más. Así que córranle si quieren autógrafo cuando terminen. Ahorita. Aguántense tantito, ¿no? Este... ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas? A ver, adelante por ahí. Dale así como que... Porque ya no me acuerdo. Se me borró la memoria. Ya dijimos a Draco. Ya dijimos a... A ver otro. Ya dije a ese también. Ya dije... También dije Big Time Rush. Naruto. Naruto. Que yo hago a Sai. Que Sai le decía algo así como a Naruto de... Ya descubrí que no tienes lo suficiente para ser un hombre. Creo que ese es tu problema. Gracias, gracias. Este... ¿Qué otra cosa? Ah, en Dragon Ball. En Dragon Ball Super. Hice un perrito que se llama Shu. Ya lo vieron en el video. Que decía así como... Le pedimos un deseo a las esferas del dragón que nos rejuveneciera. Y eso a mí en años caninos me convino muchísimo. Y quiero pedir otro deseo. ¡Un millón de series! Y ya se acercan los personajes más interesantes. Que decía algo así como... Este fue el de Dragon Ball. Otro. Otro. A ver si conocen lo que sigue. Ah, ese otro ya. Ah, no. Todavía no lo decía. Todavía no lo decía. Bueno, les dije que yo lo hago, ¿no? Que yo hago a Rash. Que otro pali. Que Rash habla algo así como... Todavía no entiendo la filosofía de los americanos. No entiendo cómo creen que se arruina una relación teniendo una relación de amistad, teniendo sexo. No, es como ponerle chispitas a un helado, por Dios. Les voy a hacer un timing. Voy a traer un asistente. ¿Quieres ser mi asistente? ¿De timings? ¿De aplausos? Porque luego como que están dormidos. Pero tal vez con los siguientes personajes se despierten. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Pokémon. En Pokémon hago un niñito que se llama Ash. Y dice como... Yo soy Ash Ketchum, de Pueblo Paleta. Pikachu, yo te elijo. Acábalos a todos con un ataque trono. Ya se van emocionando. Ya empieza la cosa. Mis dos amigas que estaban grita y grita y ya ni están gritando. Pero está bien, le contagiaron su alegría a los demás. Gracias. Gracias. Estuvo chido. Estuvo chido. Ahorita me pasan la factura. A ver si se van emocionando. No le pases de ahí. No le pases de ahí. Eso se llama Tokyo Ghoul. Y yo hago un personaje que se llama Ken Kanikas. Digo, Ken Kaneki. Y dice así como... La neta es que no me acuerdo bien de las cosas que dice. Pero sí recuerdo una frase. Juan, porque lo torturaron a él con eso. Y le dice algo así como... Necesito que me digas cuánto es mil menos siete. ¿Cuánto es mil menos siete? Un reto súper grande. Porque cuando hice Tokyo Ghoul. Yo no sabía. Yo no sabía. Yo la hice. Y poco tiempo después llegó otra serie. Que salen unas cosas muy grandes. Como Titanes. Y... Se estrenó en la plataforma de Funimation. Que por cierto. Si no tienen Funimation. Los invito a que se inscriban. Está padrísimo todo el contenido. Todo el catálogo que tienen. Ay Dios. Sí Dios. Sí. Siempre me gusta venir a la Concomics. Porque Dios me habla. Dios viaja. Baja y dice... Quince minutos. Ya no sé si en quince minutos voy a caer así. Muerto. Entonces cuando lo hice. O sea pues lo hice y fue. Por supuesto le damos una identidad a todos los personajes. Distinto ¿no? Pero se estrenaron tres al mismo tiempo. Porque se estrena Tokyo Ghoul. Se estrena Attack on Titan. Y también se estrena una temporada de Siete Pecados Capitales. Entonces no manchen. Estuvo difícil. Estuvo difícil. Porque la gente me decía. Y eso se los cuento. Acá entre nos. Eso está acá entre nos Guadalajara. No se lo he dicho a nadie. En serio. En serio. El otro día me mandaron un mensaje. Hola. Diciéndome que todo sonaba igual. ¿Creen que todo sonaba igual? No. ¿Sigo como lo estoy haciendo? ¿Todo bien? ¿Cambiamos algo? Porque vienen más personajes. Vienen más sorpresas para otros tiempos. No les puedo revelar. Pero viene un personaje padre que les va a gustar. Que les va a gustar. Les puedo decir tal vez la serie. Pero ahorita. Este. A ver. ¿Qué otra cosa? A ver si lo conocen. A ver. Les voy a decir una frase. A ver si identifican al personaje. Porque dice algo así como. Cuidado con la manita. Está caliente. Sí. Ese grito me encantó. Salió de allá. ¿Tú gritaste verdad? La que vino corriendo. Que está atrás de algo. Hola. Escondiéndose. Yo hago este personaje que se llama Kirishima. Y que dice. Hay una escena. Que está ahí. Atorado como en el estadio. No me puedo liberar. Ayúdenme. Y le dicen. Kirishima tú tienes poderes. Dice. Ay si es cierto. Lo había olvidado. Y a ver otra cosa ahí. ¿Qué sigue? Ese es Hawks. El que dice algo así como. La verdad jamás me interesó llegar a ser el número uno. Siendo el héroe número dos estoy muy cómodo. Gracias por venir ciudadanos. Próximo 6 de enero. La película. De My Hero Academia. Espero que vayan al cine a verla. Y me van a poder escuchar como Hawks. Es una colaboración que hicimos con la gente de Miami. Yo sé. Yo sé que. El doblaje de las películas les había gustado mucho. Porque se hacía aquí en México. Pero esta nueva película se hizo. Con Miami y México. Por ahí van a poder escuchar al nuevo villano. De My Hero Academia. Interpretado por un tal. No sé si lo conocen. Un tal Gabriel Basurto. Papucho, viejo, sabroso. Tal vez algún día la gente de ConComics. Tal vez nos quiera traer juntos a Gabriel Basurto y a mí. ¿Quién quiere que nos traigan juntos a Basurto y a mí? ¿Quién nos shimpea a Basurto y a mí? Ah, no. O sea, el que hayamos dormido juntos no quiere decir nada. El que hayamos compartido todo así no quiere decir nada. Solo somos amigos. Solo somos amigos que viajamos juntos. Pero bueno. Espero que sí vayan al cine a ver My Hero Academia. Está padrísima la peli. No se la pueden perder. Y también es traída por Fonimation. Cool. Chida la gente de Fonimation, la neta. A ver, ¿qué otra cosa? Ah, ya se nos fue. Es el cielo. Llegamos al cielo. Dice así como, me conocen como Meliodas, el capitán de los siete pecados capitanes. Y dueño del sombrero de jabalí, donde tenemos la mejor cerveza y la peor comida. Dice el gris también. Que hace rato, no me acuerdo, fue como una niña que traía como un... No, ¿quién me preguntó? No me acuerdo. Hace rato me preguntaron, oye, ¿tú haces la voz de Celdris? ¿O te ponen un filtro? Y le dije, no, sí es mi voz. ¿Quieren que se las haga? Para demostrarles que no uso filtros. Solo en las fotos. Dice algo así como... Por tu culpa, Meliodas, la raza demoníaca está perdida. Y eso es algo que jamás te voy a perdonar. Cuesta trabajo, cuesta trabajo, la verdad. Porque siempre como que... Sacar la voz de hombre no es tan fácil. O sea, porque me ven acá a Baroneer con la barba y todo, pero me escuchan hablar y dicen, Ah, no, no, pues tiene voz de niño. Estaba en Ecuador el otro día. Y me llevaron a pasear. Y les digo, oye, ¿y qué tan peligroso es aquí? ¿Qué andan? ¿Puedo caminar así, tranquilo? Me dicen, ah, sí, con tu pinta puedes caminar tranquilo. O sea, no sé qué me estaban queriendo decir. ¿Me veo muy malandro? Si me encuentran en la calle de noche, ¿qué? ¿Sí se cruzan? ¡Tú también! ¡Tú también! No sé, tal vez me ven en la calle de noche. ¿Ven a alguien así como yo? Con barba. Medio mal encarado. Yo sí me cruzaría. La neta, para no errarle. Y a ver qué otra cosa. Estaba por ahí la última que dice que... Staff, ¿me ayudan a bajarle tantito ahorita al micrófono? Ahorita, 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 ¿por qué? Ahorita que les diga. Y el Staff, no juegues con mis sentimientos. Así que el Staff, espérenme. Es que algo que tiene Eren es que grita mucho. ¿Quieren que les grite un poquito? ¡Sí! ¡Sí! El otro día, les voy a contar el otro día, estaba en Mérida, en una conco, igual. Y les digo, ¿quieren que les grite? Y me grite una niña, ¡písame! ¡No se quiero! Espérenme, espérenme, eso no es lo más hilarante. O sea, lo más hilarante fue que había una señora. Yo creo que pasaba como de 70 años. Fácil, de verdad, de verdad, de verdad. Venía en silla de ruedas, tenía ahí su andadera y todo. Estaba aquí sentada en primera fila. Le habían dado un lugar especial, venía como con sus nietos. Y les digo, ¿cómo crees? ¿Cómo que me gritaste? ¡Písame! Y la señora estaba riendo. Y le digo, señora, no se ría. Voltea y me grita, no, pero yo también quiero que me pises. ¿En serio? Y ya, pues me la tuve que llevar a mi hotel. ¡No! No es cierto. No, no es cierto, no me la llevé. Pero sí le cerré el ojo. Nada más que no pegó. Es que puede ser una... O sea, yo no puedo tener un sugar daddy porque pues yo no le hago eso. Pero pues igual salía algo, ¿no? Igual ya, me volví a millonario. Dejaba el doblaje. No me volvían a ver nunca. Entonces mejor no me voy con la viejita, ¿verdad? Ok, mejor me quedo con ustedes. ¿Me van a invitar a cenar? ¿Qué tengo que cenar? ¿Qué tengo que cenar aquí en Guadalajara? ¿Tacos? ¿Tacos de la esquina? ¿De cuál esquina? ¿De cualquier esquina? ¿Quién me invita? ¡Yo! Voy, a lo, a lo. Pero luego me adoptan, ¿eh? Porque como un montón. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos que Eren? Eren. ¿Quieren gritos de Eren? ¡Sí! Dice Eren. Hay varias escenas de Eren. Me gusta mucho. Porque me tocó hacer a Eren. Desde que es niño. Hasta, pues ya, más madurito. Más papucho, más viejo sabroso. Y cuando es niño, hay una escena muy desgarradora. Que seguro ya todos conocen. Cuando llegan los titanes a atacar la ciudad. Y él regresa a su casa. Y ve a su mamá. Abajo de los escombros de su casa. Y ya no puede hacer nada. Entonces le dicen, güey, vámonos. Vámonos ya. Ya, 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 José. Porque si no, ella no puede correr. La tenemos que dejar. Entonces la están dejando, producción. Y le grita así como... ¡No, mamá! ¡Mamá! 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 Ya no sale tan fácil hacer niños. Es que no manchen, si duele. Si duele. Era cómodo cuando uno estaba así. Yo estaba como tú, una amiga. Chiquito. Salía natural. Salía natural. Pero ya ahorita ya no, ¿verdad? Ya dices, ¡ah, qué pedo! ¿Qué le están haciendo? Contrólenlo. Se va a morir. Luego hay otra escena. Hay otra escena. Está bien chida tu playera, Domero. Está chida. Hay otra escena cuando lo están juzgando. Ya después de que vieron que se transforma en un titán. Espero no hacerle spoilers a nadie porque luego dicen, ¡Ah, no mames, ya no había visto la serie! Y me vale ya. O sea, ya tenías mucho tiempo para verla. ¿No? Entonces lo están juzgando porque es titán. Y le grita a todos, ¿no? Producción. ¡Todos ustedes son unos malditos traidores! Hay otra también que les gusta, que les gusta a todos, que les diga. Pero siempre me la piden en japonés, es como con Meliodas. Siempre me dicen, ¿por qué no dices sat, sat, sat? Pero yo no digo eso. Pero en español les digo, ¿cómo decimos con Meliodas? Le dijimos, ¡a ver, a ver, a ver! ¡Uh! Y yo no sé por qué mis personajes tienen estas frases que dicen la misma palabra tres veces. Porque Eren dice una cosa que dice en japonés, algo así como... Tata Kai. Pero en español le pusimos algo así como... No tanto, no grito tanto. No panjale, nomás como a la mitad. Dice algo así como... ¡Pelea! ¡Pelea! Y también el Eren luego... La neta del Eren es cabrón. El Eren es cabrón. Porque es feo. Es feo. ¿No los han frenzoneado? ¿Sí los han frenzoneado? A mí también. Sí, Dios. Ya voy. Es feo que te frenzoneen. Y el Eren siempre frenzonea a mi casa. La neta. La neta sí o no. Sí o no, Guadalajara. Y es peor cuando te frenzonean y te dicen cosas bonitas. Porque tú te emocionas más. Entonces, hay una frase que le dice a mi casa. Que dice algo más o menos así como... Se acerca y le pone algo en el cuello. Y le dice... Te la pondré las veces que sean necesarias. Y luego la dejan. Qué cabrón, ¿no? No, se merece el infierno. Qué bueno. Que por cierto, ya también... Se va a estrenar... La nueva temporada de Attack on Titan. Y les tengo noticias. Ay, no. Ay, no. No la hemos doblado. Ah, bueno. Yo no dije que eran noticias buenas. Pero en cuanto tenga noticias, yo se las hago saber. ¿Ya me siguen en Instagram? ¿Ya? Váyanme a seguir los que no me siguen. Estoy como Mike Leal. Miquel Leal. Leal con doble A. El más guapo del universo. Así me encuentran. Cuando buscan el más guapo del universo, salgo yo. No, es cierto. Guadalajara, muchas gracias. Gracias. Ya no quiero que Dios me haga otra advertencia. Les agradezco mucho por haber estado acá conmigo. ¿Mañana van a venir? ¿Van a repetir? ¿No van a venir? No manchen. Es que mañana les tengo una sorpresa. Pues es que ahorita no está. Ahorita no hay sorpresa. Hoy. Hoy. Como Fox. Hoy. No va a tener que ser mañana. Son dos sorpresas para mañana. Así que espero que vengan. Y les guste lo que vamos a hacer aquí en el escenario mañana. ¿Va? Gracias Guadalajara por haberme acompañado. Son el mejor público. Los quiero Guadalajara. Nos vemos a la próxima.